Varios obispos de Estados Unidos participarán en la ceremonia de apertura de un nuevo seminario en Cuba, el primero que se inaugura desde la llegada de los hermanos Castro al poder. La delegación, guiada por el arzobispo de Miami, Thomas Wemsky, estará en la isla desde el 3 al 6 de noviembre y visitará varias parroquias y se entrevistará con católicos de la isla. Juan Pablo II bendijo la primera piedra de este seminario en 1998 durante su viaje a Cuba. El proyecto ha sido financiado por varias organizaciones católicas, entre ellas los Caballeros de Colón.